El IBEX 35 sube este martes en una sesión marcada por los resultados y la situación política en Estados Unidos. Y es que tras la retirada de Joe Biden de la carrera presidencial, ahora es Kamala Harris la vicepresidenta la que se postula como candidata después de recibir el apoyo del propio presidente. Sin embargo, no será hasta la Convención Demócrata del 19 al 22 de agosto cuando se conozca el candidato designado por el partido. La atención del mercado también está puesta en la temporada de resultados. En España, Sabadell ha logrado un beneficio récord de 791 millones en el primer semestre, lo que supone un incremento del 40,3%. El banco ha mejorado de 2.400 a 2.900 millones la retribución prevista a los accionistas en dos años. Todo esto en plena OPA de BBVA. Asimismo, han presentado cuentas Naturgi, que ha anunciado previsiones por encima del consenso y Enagás, que ha perdido más de 200 millones hasta junio por las minusvalías de la venta de Talgras. También cabe destacar que Porsche ha reducido su pronóstico de ingresos para todo el año, diciendo que una escasez de piezas de aluminio podría causar que detenga la producción de algunos modelos. Y al cierre de Wall Street serán Tesla y Alphabet las que se confiesen ante el mercado.